Un rato, diamante. A ver si me da tiempo antes de que acabe la season. Salta, salta, salta. Salta mi pistola. A ver qué tal la partida, tío. Vale, tienes tonación prender y heal. No, si le damos, le jodemos a él esta. Vale, tenés que haberme quedado ayudándote. Es la putada. Es la putada de haberle dado. A ver, los normales suelen tirarse con la Q para que no pase eso. No sé. Es que solo va a haber otro tipo de level 2. Bueno, a ver, a ver qué tal, chicos. Vale, a full. Qué bueno. Good job. Vale, jungla enemigo es un Rek'Sai, ok. Ve para allá. Hasta ahora tu vida carecía de valor. Te llegaré al corazón. Serás belleza fantástico. Hasta ahora tu vida carecía de valor. Vamos. Al corazón serás belleza fantástico. No, no, no. Qué putada, tío. Creí que te salvabas. Nah, fui a mí. No tiene vida, tío. No tiene vida. Es ilegal. Muchas gracias por la doble suscripción. Pero un besito muy grande. Al menos la kill se ha llevado a Yumi dentro que cabe. Sí, porque el otro da un base para el mini. Ja, qué guay. Y enhorabuena a Rafiki y a FGM que se han llevado a la suscripción. Vale, Rek'Sai está en top. Vamos a posar esto un poco. Ese, ese. Ese, ese. Ah, no le di. Fallo mío. Qué asco de dúo, tío. Voy a guardear. Ten cuidado, ¿verdad? Te vamos a sacar ahí detrás de ella, ¿sí? A ver si viene. Ok, pues no pucho. Vamos a pegar ayuda a ver si viene a saco. Nah, Rek'Sai la ha visto. Fallo mío. Nah, fallo mío, fallo mío. Fallo mío. Se me ha ido, se me ha ido. ¡Sí! Algunas cosas son eternas. Yo, por ejemplo. Que Lucian se quede con esas pistolitas. Mirad el tamaño de mi nuevo juguete. ¡Sí, vamos a tope! Talón está ahí para banquear, pero me da a mí que no es worth it. Saben que está ahí. Vale, ya está, perfecta zona. Tengo la oleada super joder abajo, ahí está ahí, tío, la oleada. Voy a guardear aquí. Está en todas las vivas. Sí, va de rápida. Tengo que fresarlo un poco más. Mío. Me lo farmeé de una, ¿no? No. Fuck. ¿Si vaqueo o si me lo farme? Claro, no tienes el casi ítem. Ah, le quería dar, sorry. Me hacía ilusión dar like. Cuidado, cuidado. La batalla de Kayshan Early es que está bastante baja. Vale. Ahora sí. Bien, bien. Bien, bien. Bueno. Al menos nos ha tocado un equipo relativamente bueno. Es raro. Es raro eso, eh. Bastante raro. El Shinzo está reventando al otro. Ya. Y eso sí que es raro. Uno la perdiendo es raro de ver. Bueno, si es que dejo un buen sen, tío. Tengo la R. Bueno. Así me he pillado ya la aguja sombrilla, tío. ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Llega al juicio final! ¡Jajaja! ¡Toma juicio final, zorra! Vale. Ahora que vuelvan a venir. Ya ves. Toma. Tengo que hacer flash. Me viste ahí medio muerto. Tengo ping igual. El bicho arriba, si quieres. Vamos. Pues está jodido, Víctor. A lo mejor no me mueve doble tuya. Adiós, ping. Ya no tiene ping. Tiene lento el oráculo, pero no ping. Not bad. Vale, saco esta por la zona. A ver si baja. Nada, su blue va a salir en breves, así que... No puede ser más que el mismísimo infierno. Ven, ven, ven. Ahí. Está bien. Cuidado con el W de Yen. Si no quedara trabajo, me habría quedado de línea. Toma. De puta madre. Es justo. Vale. Nice. Bastante worth it, la verdad. Nice, nice. Y otro dragoncito. Uh. Qué rico. Uh. La puta stop, eh. Puto love. Como ha puso. Uh. Viene... Viene aquí, eh. Vente, vente. Madre. Se ha quedado el Drake, tío. No me jodas. Qué asco. Sabía que acabarías encontrando tu lugar. Qué putada, tío. Se ha quedado el puto Drake. No Smite. Aaaaah. David. Volveré una y otra vez hasta que acabemos con esto. Ejecución. Vale, ya estoy. No sé qué pinta te trae el oeste cuando acabe. Pero seguro que será mejor. Tengo la R. No. La puta es eso. Si hubieras venido, nos habría elegido el Drake, pero no. NP. Un besito, Katy. No he visto que no tenía... Llega a... Llega a haberlo visto y no hubiese oído el tío. Mm. Uh. Bot. Un besito. 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 Llegan, ¿no? Sí. Uh, ya he metido buenas hostias. Le dio la torre, al menos. Qué hostia me ha dado, ¿no? Ya, qué hostia me ha dado con la puta cutie. ¿Lol? ¿Sur? ¿En serio? Toma. Vamos, a full. Vale, bien. Salió bien. No tenía la VW, hasta tal ni he marcado. No tengo una puntería de primos. Pam, pa-ram, pa-ram. Joder, cómo corre, tío. Puta Yumi. Golfa. No, es que no tienes tampoco una pedacita. Voy a dar un buen pelín de daño aquí. Voy bien fea. Ya. Coño. Vale, buena, buenísima. Nice. Jodete, Agatha. Jodete. Vale, cuidado. Todo es SS. Me voy a intentar romper words. Hostia. Coño, mira. Uh, hizo flash. Tiene la R. Me la va a querer tirar. Bueno, yo sigo corriendo. No me jodas que muere al final por intentar. Se merece una vejita, tío. La codicia, chavales. La codicia es mala, chicos. Ya lo dice la Biblia. No se lo ha inventado, ¿verdad? Seguro que lo hizo. La R se la gastó al talón. Entonces, pero iba a decir, pero ya no podía. Ah, vale, vale. Estaba desconcentrado. No, ya estaba esperando la ulti. Digo, si me ha dejado de atacar es porque tiene la ulti y te quiere matar a ti y luego a mí con la R. Es lo que pensé en ese momento. Mis dos neuronas hicieron... Las dos ultimas únicas que tengo se han puesto a pensar a full ulti. Vale, top, ¿eh? Pero el puto left está haciendo aquí un poquito de split push ahora. Y hay que defender esto. ¿Ves? Voy a tirar la R. Ala, asist. De gratis. Toma, doble asist. Uh. Nice. Eh, pues aquí está bien, ¿eh? Me gusta. Puta Senna Support, que parece un puto DC. No tenemos una alzada aún, ¿eh? No. Ya no. Ay, infierno por todas partes. Qué asquito. Sí, se va a ir ahora. No, no se va a farmear un puto. Muertísimo, muertísimo. Lo que quita el puto Rek'Sai. Es un puto canteo. Es Leon, ¿no? Un abrazo loco. Más hambre que después de salir, después de un día de piscina. Buah. Aquí se nos ha jodido la cosa, ¿eh, tío? Eso se ha gastado mucho, mucho Summoners. Lo que quita Rek'Sai. No es normal, ¿eh? Madre. Me encanta porque el tipo retenía para que te salga la espalda, coño. Ya. Te llegaré al corazón. Gracias por el flu, a Flex. Un abrazo, loco. Pero con balas más que de sobre. De este cañón no se escapa nadie. Nadie viene a por los minions de 1000. Me ha gastado el palo. Te lo peor. Uh-huh. Estaba enamorada y fue un peli. No. Esta pérdida se puede perder perfectamente. Ya. O sea, yo puedo cagarme casi todos los daños, pero la cosa no morir ya. No. Vale, Rek'Sai está en bot. Tengo la siguiente mejora. Ahora tengo que guardar nuestra zona. Uh, mira. Mira el lafcito. Se ha que no puede controlar, ¿eh? Yo creo. Al mismo modo ya no. Me encanta que yo también. Qué culo de mierda he tirado. Ay, coño. Habría que romper ya torres, ¿eh? No, no puedo tirar. ¿Pensas con el puto subrender, tío? En serio. Tienen abajo. Sí, ten cuidado. Viene Rek'Sai por detrás, ¿eh? Yo tengo todo, ¿eh? No tiene ulti. Vale. Pues eso. Lo sabía yo. ¿Por qué no puedo tirar nada? No, te voy a hacer flash y ahora vendrá este, ¿no? ¿No? Sí, sí, yo. No, me ha matado. A ver si van para allá. Talón, tío. Nada, talón no ha hecho caso ahí. Tío, talón está tardando un huevo, tío. No, tío. Ya, ja, ja. KS. ¿No se has hecho un KS? Eh, bot, 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 bot. Ya que estoy yo aquí voy a top, intento posar un poco total, imagina porque está mal posicionado ya. Y habría que romper ya este y la de mid. Vale, no puedo pulsar más porque no veo a nadie. Saco tendría que romper esto, tío, mientras yo estoy aquí. Fuck off. Al menos no se han hecho el trade dentro que cabe. Vale, por el momento. Vale, inputo comien. Ultiap. Este es el red. Ahora te ayudo. Vamos a hacerlo rápido. Va a ayudar a... Al menos para jugar ya. Puta cena, tío. Me encanta. Vámonos. Vámonos. Mira lo que has hecho. El cielo ha desaparecido. Por ahora. El equipo ha destruido un ator... Vámonos. 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 top, yo diría la torre de top que nos daba tiempo y ir más no sé yo si nos da tiempo la torre no sé, pero al menos o que sean los minions ya va, se fue justo el balón fuck no, tío, pero que hacen ahí ah, vale, que ha matado al enemigo uh, le salvé cuidado, estoy aquí tengo la W, preparada vámonos rápido me he cagado tiene un poco de escena tu rango dice Ideon poquito, sí y espérate que tenga el cañón en cuanto consiga ya el cañón es la risa, eso joder, que asco tío, he tirado la R muy tarde ten cuidado, está solo shit bueno, al menos este se ha puesto a poseer cuidado vale, bueno, por ser vale, tiro la R vale, ahora es no R nice os haré sufrir más que el mismísimo otra más tener piedad hostia susto bueno, que me han quitado chaval pero que coño me ha dado cuidado, eh os van por aquí voy para allá vale, lo han saltado en la pared no, eh wow, me iba a tirar barrera nada, falla me iba a tirar barrera pero no creí que me diera está fuera del rango pero no, así la R puta rayito falla, comió wow, qué pick fail, tío vale, buenísima, buenísima vale, bien, bien y yo salgo ya venga, tío tenemos que ganar esta mierda nada, estás sola, eh vete, vete, vete olvídate, olvídate si Shen se hubiera quedado así ya, si Shen se hubiera quedado así pero bueno era la copia o sea, no entiendo pero bueno, de bueno ya eh, aquí a rojo va a quedar voy a ir tengo ya el último te he hecho un cable si no quedara trabajo me habría quedado el delito siempre dispuesta un arma en orden vale, es un E pero aún así pasó la pared venga uy, talón cuidado, talón, macho lo que meto ahora, por no hacerme focus ah, te jodes oh, qué mal qué mala esa pero bueno toma, hostia ahora sí ahora sí la pueden que hace la copia de verdad nada, si es bueno, esta saco aquí uh, qué esquive madre, cuestión me metí no, otra vez no ahora no me lo haces que ya antes casi me la hizo Víctor y no tal vez ya no nada ya no 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 os meto judo uuuu GG vámonos jajaja nice un saludo yo a él buenas chicas buenas GG chicas me he echado PL bueno está bien chicas chicas a él